Finalmente Ashton Kutcher y Demi Moore firmaron el divorcio, cada uno es libre ahora de rehacer su vida en todos los sentidos. Su matrimonio duró legalmente desde el 2005 hasta la semana pasada, sin embargo la pareja se separó en noviembre de 2011, en ese momento se conoció que Ashton había sido infiel. Aunque la parte económica llevó muchas horas de análisis y propuestas y contrapropuestas, por los abogados de ambos finalmente llegaron a un acuerdo que según fuentes cercanas a los ahora ex esposos es aceptable para todos.